¿Qué se ha intentado una vez grabar con el móvil? ¿Con mi parte móvil? Cuando yo grabo con el móvil quedan bastante mal. Bailo breakdance y a la hora de bailar breakdance yo me grabo muchos vídeos. Vídeos bastante cutres. Una vez grabé una presentación de falla y tenía mucho interés y me salió todo al revés. No tengo a nadie que me grabe, lo pongo en el suelo, de salir a hacer los pasos de baile y de momento cuando volver y el móvil en el suelo. Me ha salido cortado, no me he dado cuenta de que estaba grabando a lo mejor el suelo. Me ha desenfocado. Mueves el móvil porque quieras o no estás hablando, estás jiji, jaja y entonces estás ahí y no se ve nada. Otra vez se da la vuelta solo, sin querer. Con mis ojos veo un cuadro que quiero grabar, pero cuando la cojo siempre... Y eso entonces luego dices, bueno, que he grabado. Un fracaso. No, lo mío, siempre me sale mal. No. CC por Antarctica Films Argentina